¿Te has preguntado alguna vez cómo llegan a tu mesa las naranjas más deliciosas del mundo? Pues hoy vamos a descubrirlo. Desde los cultivos hasta el procesamiento de 100.000 toneladas, veremos todo lo que implica producir esta fruta tan común, pero que pocos conocen en profundidad. ¿Cómo se producen las naranjas más deliciosas del mundo? ¿Cómo se procesan 100.000 toneladas? Prepárate para un recorrido lleno de tecnología, ciencia y sobre todo mucho trabajo detrás de cada naranja. Y antes de seguir, suscríbete al canal para no perderte contenido como este. ¡Vamos a empezar! Cultivo. El inicio de todo. Todo comienza en los campos de naranjas. Pero, ojo, no cualquier campo puede producir las naranjas más deliciosas. Estos cultivos están ubicados estratégicamente en regiones con climas cálidos y soleados, donde las condiciones son perfectas para que la fruta crezca jugosa y dulce. Lugares como el sureste de España, Brasil o ciertas zonas de México tienen esa combinación mágica de temperaturas moderadas y suelos fértiles que garantizan la mejor calidad. ¿Te has preguntado por qué el sol es tan importante? No solo es cuestión de calor. El sol ayuda a que las naranjas generen azúcares naturales, que equilibran perfectamente la acidez de la fruta. Es como si la naturaleza misma estuviera perfeccionando el sabor con cada rayo de sol. El proceso de fotosíntesis también es crucial, ya que permite que la planta transforme la luz en energía, que luego se convierte en alimento para el crecimiento de la fruta. Y no solo es el clima lo que importa. Los agricultores pasan meses monitoreando el estado del suelo, los niveles de agua y la salud de los árboles. ¿Sabías que la cantidad exacta de riego puede hacer la diferencia entre una naranja dulce y otra amarga? Se utilizan sistemas de riego por goteo para garantizar que cada árbol reciba solo el agua que necesita, ni más ni menos. La tecnología ha avanzado mucho en esta área y muchos campos ahora cuentan con sensores que monitorean el suelo en tiempo real. Cosecha. Mucho más que cortar una fruta, pero no es tan simple como recogerlas y ya. No. Los agricultores tienen que asegurarse de que se recojan en el momento exacto, en el que están en su punto óptimo de maduración. Esto es todo un arte. Si las naranjas se cosechan antes de tiempo, no habrán desarrollado su sabor completo. Y si se dejan en el árbol demasiado tiempo, pueden volverse blandas y perder su frescura. Aquí es donde entra en juego la experiencia de los agricultores. Además, no todas las naranjas se cosechan de la misma manera. En algunas regiones, la cosecha todavía se hace manualmente, lo que permite una mayor precisión. Los trabajadores utilizan herramientas especiales para cortar las frutas sin dañar la piel, porque cualquier daño en la cáscara afecta la calidad final. Imaginabas que hasta el corte de una naranja tiene su técnica, en plantaciones más grandes se utilizan máquinas especializadas que recogen toneladas de naranjas al día. Estas máquinas están diseñadas para sacudir los árboles de manera controlada, haciendo que las naranjas caigan en redes sin golpearse ni dañarse. Es un proceso impresionante que requiere mucha planificación logística. Si te está gustando, dale like. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido. Sigamos. Transporte y almacenamiento. La carrera contra el tiempo. Una vez cosechadas, comienza la carrera contra reloj para transportar las naranjas a las plantas de procesamiento. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. ¿Sabías que el tiempo entre la cosecha y el procesamiento es crucial? Cuanto menos tiempo pase, más frescas llegarán las naranjas a su destino. La velocidad y la eficiencia en el transporte son claves para preservar el sabor y la frescura. El transporte de las naranjas no es como el de otros productos. Estas frutas requieren camiones con temperatura controlada. Si las naranjas se calientan demasiado durante el trayecto, su calidad se verá afectada. Por eso, en muchos casos, los vehículos están equipados con sistemas de refrigeración que mantienen las naranjas a la temperatura perfecta. Es casi como si estuvieran en una especie de siesta durante el viaje para que lleguen frescas a las plantas. Además, durante el transporte, se hace una segunda clasificación de las naranjas. Aquí, el personal revisa que las frutas no se hayan dañado y que cumplan con ciertos estándares de calidad. Las que no pasan la prueba son separadas y se utilizan para otros fines, como la producción de jugos o conservas. Esto asegura que las mejores naranjas lleguen al procesamiento final. Procesamiento. Transformando cien mil toneladas. Llegamos al corazón del proceso, el procesamiento de las naranjas. Aquí, las naranjas se manejan en cantidades gigantescas, hasta cien mil toneladas al año. Imagina una planta llena de cintas transportadoras, máquinas de alta tecnología y un equipo humano que trabaja incansablemente para asegurarse de que cada naranja sea procesada correctamente. Lo primero que se hace es un lavado profundo. Las naranjas pasan por una serie de cintas transportadoras donde se limpian a fondo para eliminar cualquier residuo de pesticidas o suciedad del campo. Luego, son desinfectadas para garantizar que estén en las mejores condiciones posibles antes de ser clasificadas. ¿Y cómo se clasifican? Bueno, aquí es donde entra en juego la tecnología avanzada. Cámaras de alta resolución y sensores láser escanean cada naranja para detectar cualquier defecto en la piel o en la forma. Increíble, ¿no? Estas máquinas son tan precisas que pueden detectar hasta los defectos más pequeños que el ojo humano no vería. Una vez clasificadas, las naranjas pasan a diferentes procesos según su destino. Algunas se pelan para ser utilizadas en jugos, otras se envasan frescas para su venta en supermercados y otras se destinan a la producción de productos derivados como aceites esenciales y mermeladas. Cada proceso es extremadamente preciso para que el producto final mantenga esa calidad que todos esperamos. El papel del control de calidad. El control de calidad es fundamental en cada etapa del proceso. Durante el procesamiento, se toman muestras aleatorias de las naranjas para evaluar su frescura, sabor y niveles de acidez y dulzura. Laboratorios especializados hacen pruebas para asegurarse de que todo esté dentro de los estándares. Y no solo eso, las plantas de procesamiento tienen que cumplir con normas internacionales muy estrictas para garantizar que las naranjas sean seguras para el consumo. Desde la cosecha hasta el embalaje final, cada paso es monitoreado y registrado para poder rastrear el origen de cualquier lote, en caso de que surja algún problema. Esto asegura que solo las mejores naranjas lleguen a tu mesa. Embalaje y distribución. El viaje final. El último paso es el embalaje y distribución. Aquí se decide si las naranjas se envían enteras o se convierten en productos como jugos o aceites esenciales. El embalaje es todo un arte, ya que debe proteger la fruta durante su transporte, pero sin comprometer su frescura. Las naranjas que van para la venta directa en supermercados se empaquetan cuidadosamente en cajas diseñadas para mantener la fruta en buen estado durante todo su viaje. Por otro lado, las que se procesan para jugo pasan por un proceso de pasteurización que garantiza su conservación sin perder sabor ni nutrientes. La logística también es clave. Las naranjas pueden viajar miles de kilómetros antes de llegar a las tiendas y el transporte debe realizarse en condiciones controladas para que las frutas lleguen en las mejores condiciones posibles. El viaje de una naranja desde el cultivo hasta la planta procesadora es complejo. Cultivarlas, cosecharlas y procesarlas implica un nivel impresionante de detalle, especialmente cuando hablamos de 100,000 toneladas. La próxima vez que disfrutes de un jugo o una naranja fresca, recuerda que detrás de ese sabor hay un mundo de trabajo y tecnología. ¿Te imaginabas todo esto? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y no olvides suscribirte para más contenido como este.